... ...de los que saben dónde estaban las fuentes... ...se buscan vecinos para residir en este pequeño pueblo segoviano... ...el objetivo... ...de aquí a un periodo más o menos de largo plazo, unos 10 años... ...vamos a ser capaces de volver a tener en este pueblo... ...alrededor de 150 personas que fueron los que... ...los habitantes que tenía en la época más álgida ¿no?... ...es un anuncio al que se pueden sumar la mayor parte de los municipios españoles... ...que ven cerca su extinción por la ausencia de oportunidades en las zonas rurales... ...sin embargo en Bellosillo han dado un paso más... ...y los tres vecinos que actualmente residen en el pueblo... ...junto a aquellos que tienen vinculaciones con este... ...han presentado un plan estratégico que pretende garantizar... ...los servicios básicos como vivienda y empleo a futuros emprendedores... ...para financiar estas futuras empresas cuentan con 200.000 euros... ...que han aportado entre los 200 integrantes de su asociación vecinal. Ese es el concepto de startup pero rural... ...es decir pues que vengan gente que tiene nuevos proyectos... ...o sea y hacerlos desde aquí, trabajar desde aquí... ...sacarlos adelante desde el pueblo. Hemos intentado diseñar en la primera parte un plan... ...para asegurar la habitabilidad del pueblo a largo plazo... ...y es en la parte donde hemos arrancado ahora mismo el plan... ...y donde estamos tratando con la administración pública... ...cómo resolver esta parte... ...aunque directamente les hemos propuesto un esquema... ...hay un esquema financiero que pensamos que es operativo. El segundo gran problema, que sería el segundo problema... ...en el que nos vamos a meter cuando vayamos desarrollando nuestro plan... ...es la vivienda. Es un gran contrasentido lo que estamos viviendo ahora mismo... ...todos estos pueblos con casas completamente deshabitadas... ...abandonadas, etcétera, etcétera... ...donde resulta que si hay gente que se quiere venir a vivir al pueblo... ...no hay ni viviendas en alquiler, ni terrenos en venta, ni viviendas en venta... ...entonces hemos desarrollado también ahí en nuestro plan... ...una batería de ideas que creemos que nos va a permitir activar esa parte... ...y ser capaces de ofrecer a la gente que quiera vivir en el pueblo... ...vivienda sostenible a precios asequibles. La tercera gran área en la que nos hemos centrado es directamente el medio ambiente... ...la esencia más pura de un pueblo es que está en la naturaleza... ...y resulta que la mayoría de los pueblos ahora mismo pues tenemos... ...al menos en esta zona de Segovia una presión, un grave estrés ecológico... ...tremendo de estos últimos 40 o 50 años... ...del tipo de labranza que se está haciendo, de cómo se ha entendido el campo... ...y queremos darle la vuelta a eso... ...con un plan que es también muy ambicioso... ...y que nos llevaría en 10 años a intentar declarar... ...todo el término municipal de Bellosillo como una reserva ecológica. Y la cuarta parte en la que nos hemos centrado... ...que también es con la vivienda quizás la parte más vital de todo... ...lo hemos llamado economía sostenible... ...que es que vivo en un pueblo y de qué vivo en el pueblo... ...cómo pago mis facturas, ¿no? Entre las virtudes de Bellosillo, su situación aún ahora en coche de Madrid y Segovia... ...un entorno natural con vistas a la sierra de Guadarrama y Aillón... ...y una buena cobertura de internet... ...que abre las puertas a futuros vecinos con trabajo online. Creemos que vamos a ser capaces de crear un modelo... ...que combina tres tipos de economía... ...o sea, por un lado apostar por supuesto por la gente mayor... ...y por la gente que cobra una pensión... ...segundo, por gente que pueda montar, lo hemos llamado negocios reales... ...pero vemos fundamental crear una tercera parte... ...donde creemos que ahí sí podemos ofrecer algo muy interesante... ...a la gente de la ciudad... ...que es que teniendo ahora mismo internet... ...y en esta zona sí tenemos un internet decente... ...permite a mucha gente que teletrabaja... ...poder trabajar desde un pueblo, ¿no? Mi familia, digamos, tuvo que ir a Madrid... ...en los años en los que todo el mundo salía del pueblo... ...y entonces, bueno, yo siempre he tenido la necesidad íntima... ...de hacer la vuelta al pueblo... ...la idea que tenemos es iniciar una explotación agraria... ...pero un poco cambiando lo que se ha estado haciendo últimamente... ...en esta zona, que era simplemente cereal... ...y queremos iniciar una explotación, digamos, que combine... ...sistemas arbóreos con arbustivos y forrajeras. Yo estoy encantada, a mí los cinco años que llevamos... ...cada día estoy más a gusto, me gusta mucho vivir aquí... ...y bueno, te tiene que gustar el pueblo, la naturaleza... ...pero se vive muy bien, tienes mucho más tiempo... ...todo lo haces de forma más relajada. Para hacer realidad este plan están recibiendo además... ...la visita de numerosos expertos... ...que evalúan las posibilidades de negocio... ...que el suelo ofrece en Bellosillo. ...discriminar qué alternativas son realistas... ...y pueden producir realmente aquí... ...pero sin perder de vista la innovación... ...sin perder de vista el intentar apostar por cosas nuevas... ...que no sólo aporten pequeños ingresos... ...que permitan mover una pequeña economía de escala aquí... ...para quien quiera instalarse de una manera más o menos solidaria... ...sino que además aporten un beneficio medioambiental... ...aumenten la biodiversidad... ...permitan una sostenibilidad del recurso económico a largo plazo... ...y todo eso pasa por estudiar muy bien las condiciones. Un modelo que busca la rentabilidad social, económica... ...y medioambiental en este pueblo... ...pero que si funciona se puede exportar... ...a otros municipios amenazados con convertirse en despoblados.